Hola chicos, un gusto volver a verles, vamos a desarrollar hoy un resumen en un poco tiempo de todo lo que hicimos en este semestre, antes vamos a volver. Señor gracias por esta oportunidad de volver a encontrarnos, de estudiar tu palabra, de habernos dado salud en este tiempo, por haber tenido tu provisión, tu amor y tu cuidado y te pedimos que lo sigas haciendo y dándonos en la causa de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos un poquito rápido, vamos a irnos para poder entrar en el tiempo y que este video sea algo resumido, pero realmente podamos tener un pantallazo de lo que desarrollamos en este semestre. En la lección número uno nos hablaban del libro de fuerzas. El libro de jueces habla de la vida de Sansón, de Gedeón, de Débora, de todos los jueces y el versículo estaba en clave, estaba en jueces 2, 18 y la referencia es todo el libro de jueces y nos decía que Dios siempre cuando levantaba un juez le apoyaba y él estaba con él durante la vida de ese juez. Después pasamos del libro de jueces al libro de Samuel porque ahí entramos en la historia de Saúl, la historia de David, la vida de Samuel y después inclusive vamos a terminar con la vida de Salomón y al hijo de David. En la lección 2 el pueblo de Israel pedía un rey humano y el versículo de referencia nos decía que confiemos de todo corazón en el Señor y no en nuestra propia inteligencia y la lección se basaba de 1 Samuel 8 hasta 1 Samuel 10 y el pueblo de Israel pidió un rey humano. Antes estaban gobernados por Dios pero pedían un rey humano, no era lo que Dios quería pero Dios les dio, les dio a Saúl una persona grande, alta, fuerte que iba a ser su rey y les concedió al pueblo de Israel lo que habían pedido. En la lección número 3 y ahí hablamos directamente de Saúl y las referencias están en 1 Samuel 11 hasta el capítulo 14 del libro de 1 Samuel y ahí vemos que como les dije recién, Saúl era grande, era más alto que todo le pasaba, era también de agradable rostro, era muy hermoso dice la palabra de Dios y ese fue el rey de Israel. Pero el rey de Israel, lastimosamente, Saúl no duró mucho tiempo y en la lección número 4 vemos como Dios rechaza a Saúl. ¿Por qué le rechazó? Porque Saúl tenía que siempre obedecerle a Dios y él lo que hizo fue ofreció un holocausto que solamente podría haber sido hecho por el profeta Samuel y él se adelantó porque Samuel no llegaba y eso le costó que no obedezca a Dios y que Dios realmente no haya una gracia en su vida. El versículo decía, entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios de holocausto, vale más obedecerle y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Y eso podemos leer en la historia que está en 1 Samuel desde el capítulo 15 hasta esto del capítulo 15. Pasamos a la lección número 5, Dios escoge a David. Aparece en escena una persona que todos le conocemos y más por la historia en que le mató al gigante. Pero ahí en esta lección lo que aprendimos fue que Dios no mira lo que mira el hombre sino que mira el corazón. Y la definición clave de esta lección justamente dice que el hombre se fija en las apariencias pero Dios ve lo que está en el corazón y le advirtió a Samuel que cuando le elija al rey vea eso. Pero porque Samuel también siempre se fijaba en la apariencia porque era un hombre y eso pudimos ver en la lección número 5. La lección número 6, Saúl trata de matar a David. Pasan muchas cosas. Les animo a que lean todo, o sea que no se salten del libro de Samuel, que puedan leer desde el jueces. Primera Samuel y ahí van a poder ver todas las historias como David llega hasta el campo de batalla, como le mata a Goliat, como Saúl tiene celos de él, como trata de matarle después. Es una muy larga historia para hacer la obra, pero Saúl trata de matarle, le avisa a Mica, le ayuda a Jonatán, muchas personas y David realmente puede salvar su vida. Y en uno de los salmos él dice, sálvame Dios mío por tu nombre, defiéndeme con tu poder, escucha Dios mío mi oración, presta oído a mis palabras. En la lección número 7, David perdona la vida de Saúl. Se dio la vuelta a la tortilla, ya estaba siendo perseguido David, pero en ese momento él se estaba escondiendo en una de las cuevas de las montañas, de las muchas montañas que tiene el país de Israel. Y en una de esas cuevas, Saúl entró para hacer sus necesidades y justo se quedó en las manos de David, pero David le perdonó la vida. En la lección número 8, ya vemos la muerte de Saúl. Lastimosamente él, bueno, estaba peleando con Jonatán, su hijo, en una de las batallas y él muere y esa historia podemos leer en 1 Samuel 31 y también ya podemos pasar al siguiente libro que es 2 Samuel y ahí nos cuenta en 1 Samuel cómo muere y en 2 Samuel cómo David se entera y cómo reacciona David a la muerte de Samuel, cómo se entristece pero tenuinamente. En el capítulo, en la lección número 9, David es proclamado rey y ahí tenemos en 2 Samuel en el capítulo 2 y también en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque el reino de Israel estaba dividido en dos, en el reino de Judá y el reino de Israel. Nos había también comentado eso el profe Charly en este tiempo y en la lección número 2 es proclamado, en el capítulo número 2 David es proclamado rey de Israel, de Judá y en el capítulo número 5 él ya es rey de toda la nación de Israel. En el capítulo 10 David trae el arca, como él ya era rey entonces dijo bueno es necesario que el arca venga a Jerusalén y también hay 2 capítulos que podemos leer ahí, 2 oportunidades porque en la primera él trató de traer y una persona que tocó el arca sin querer murió y el arca se quedó en la casa de Obétedón y en el siguiente capítulo vemos que Obétedón era bendecido y le dice a David David, Obétedón está bendecido, Ana trae el arca y él trae el arca, se goza, hay una pequeña, ahí es donde él baila, algunos creen que sin ropa, Mical no le gustó pero él decía que bailó delante de Dios y Mical nunca tuvo hijos, cosas que podemos leer en estas lecciones y la referencia está en 2 Samuel en todo el capítulo 6. Después vemos algo ya para ir terminando todo este semestre, Dios hace un pacto con David la lección número 11. El pacto realmente lo podemos ver después, el versículo de referencia está en Hebreos 9 que nos habla de que Jesucristo intervino con su muerte a fin de unir a Dios y los hombres mediante un nuevo pacto y es súper interesante y muy linda esta historia porque viene el profeta Natán y le dice a David, sabes que tu reino va a ser para siempre, David se emociona ahora y él pensaba tal vez que su reino iba a ser con Salomón y con su nieto y así sucesivamente pero Dios lo que le estaba era dando una promesa de que iba a venir a través de su linaje el Mesías y que iba a ser el rey eterno que todos nosotros tenemos que es Jesucristo. En la lección número 12, Salomón es el sucesor de David y ahí vemos que él pidió inteligencia, se hizo sabio, fue un rey el más sabio de todos, pidió riqueza y en la lección número 13 con la que terminamos este semestre vemos también que había sido, Salomón no era tan sabio como tenía que ser por una cuestión lastimosamente que él falló. Dice Proverbios que la sabiduría comienza por honrar al Señor, conocer al Santísimo es tener inteligencia y él le conoció, tuvo esa inteligencia, tuvo pero después se desvió su corazón y Salomón ya siendo viejo no llegó a ser tan sabio como debería haber sido porque no obedeció a Dios. Y esto ya comenzamos el libro de Reyes y es prácticamente lo que el semestre nos trajo, nos trajo el libro de jueces, el libro de primera Samuel, el libro de segunda Samuel y terminamos con la historia de Salomón ya el hijo del rey David en el libro de Reyes y espero que ustedes puedan con tiempo ahora que están en las casas, en sus una de las partes de la historia, meterse dentro de ese mundo, imaginarse como era y poder también aprender así todos juntos de estas lecciones que tuvimos en este semestre. Dios les bendiga chicos, vamos a orar para despedirnos Señor, danos sabiduría, ayudanos a obedecerte, aprender de estos héroes bíblicos Señor, lo que hay que hacer, lo que no tenemos que hacer, danos inteligencia para servirte, para honrarte y te damos las gracias porque tenemos esta oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén. Dios les bendiga.